Hola Capricornio, bienvenido, bienvenida. Yo soy Sammy y el día de hoy quisiera que pidiéramos junto conmigo por todas aquellas personas que en el día de hoy tienen una pena de amor en su corazón. Declaremos que ya están sanas y que pueden avanzar y seguir con sus vidas con mucha tranquilidad. Bueno, si tú lo crees de esa manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Vamos a ver qué te dice con respecto a esa situación el Arcángel. Bueno, aquí salieron dos Arcángeles, el Arcángel Gabriel y el Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel te dice, delega. Todo se está moviendo a una velocidad constante y el ritmo te pide que delegues trabajo o entres en su sesión con personas que puedan acompañarte y compartir trabajo contigo. Te estaré guiando durante estos cambios. Es un mensaje muy, muy bonito para ti, que no tengas miedo y que, por favor, delegues en otras personas también. El Arcángel Gabriel te dice, tu amor es necesario para sanar a otros. Niños están en tu camino y requieren de tu luz y de tu guía. Tienen tanto fuego que requieren de tu contención amorosa. Conozco tus capacidades, no las limites y entrega lo que eres con amor. Te están pidiendo que ayudes a otras personas que están algo desbocados o desbocadas en las situaciones que están viviendo en este preciso instante. No importa, a veces, que estemos en problemas, en dificultades, pero hay personas que también lo necesitan. Y en muchas ocasiones, ayudando nosotros, podemos sanar nosotros mismos también. Bueno, ahora vamos a ver y a complementar estos mensajes tan bonitos de los Arcángeles Miguel y Gabriel para ti, mi Capricornio, con una lectura. Con una lectura con las cartas del tarot de la baraja española. Vamos a ver una lectura general para ti y después hablaremos del amor. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Esta primera lectura, tú puedes estar soltero o puedes estar en pareja, sí, pero vamos a hablar de algo diferente del amor. Bueno, mira, te sientes en estos días bastante con falta de apoyo por parte de esa persona que debería estar contigo a tu lado en este preciso momento. Digo, debería, porque tal vez podría ser amigo o amiga o tal vez una pareja con la cual tú no te sientes tan apoyado, tan apoyada en este preciso momento. Son instantes de los cuales tú necesitas bastante paz, bastante tranquilidad para tomar esa decisión importante que requiere de tener cabeza fría en este preciso instante. Muy seguramente se refieren a cuestiones laborales o de estudios, algo más o menos, algo que te tiene bastante desmotivado o desmotivada, mi Capricornio. Y que te ve, que te tienen sin esperanza con el futuro. Vamos a ver qué sucede con esta situación en un futuro más bien cercano. Para que tú tengas una orientación al respecto de esta situación que te tiene tan intranquilo y tan intranquila en estos precisos momentos. Bueno, hay bastantes discusiones en un futuro más bien cercano con respecto a esta situación. Pero mira, son discusiones que van a ser absolutamente necesarias para poder aclarar aquellas circunstancias en las cuales tú te estás viendo involucrado y que te tienen como tan cabizbajo, tan cabizbaja en este preciso momento. Son cuestiones, negociaciones diría yo, que van a llevar a un buen fin. ¿Listo? Se llegan noticias también de un amor del pasado, de alguien que tú pensabas que ya se había hecho un cierre contigo. Bueno, viene de nuevo esa persona a tu vida. ¿Listo? No es momento de cambiar de trabajo, te dicen las cartas y tus guías espirituales en este preciso momento. Es mejor esperar, replantear muy bien lo que tienes en este instante y fortalecer las cualidades, las cosas positivas en este aspecto de tu vida y lo que sean amenazas o debilidades, tratar de fortalecerlas también al mismo tiempo. Mira, es momento de que te vayas hacia adentro tuyo, que recuerdes que en tu interior es donde tienes tú todas las respuestas. De aquello que te está mortificando en este preciso momento. Te dice este angelito, llegarás muy lejos si miras en tu interior, si miras realmente tu luz interior en este preciso momento. Las ganancias no han sido las que tú habías estado esperando. Listo, fue así de esa manera, pero no siempre va a ser así. Así que vamos, vamos para adelante. Que lo que está determinando en este momento que tú salgas o no salgas de esta situación es tu claridad mental y tu firmeza espiritual para estos precisos momentos. Bueno, el arcángel Metatron te tiene un mensaje súper especial. Todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No le temas a la incertidumbre del futuro. Confía en que la manera en la que ocurren las cosas es la más adecuada para ti. Bueno, entonces no te aferres a esas cosas que ya ves que no funcionan. Bueno, no te aferres, trata de cambiarlas, trata de mejorarlas y de avanzar y de seguir adelante. Bueno, ya sean personas, situaciones, cosas, lugares. No es momento de aferrarte a absolutamente nada, sino dejar que las cosas fluyan para ti a tu favor. Bueno, esa ha sido la lectura general para ti, mi querida, mi querida Capricornio. Ahora vamos con la lectura para ti del amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con esa persona especial. Y vamos a ver qué sucede en esta ocasión con esta persona. Mira, es una relación de la cual los dos tienen muchas, muchas esperanzas. Es una relación que tal vez, bueno, esto te podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Hay una persona que tiene muchas esperanzas en esta relación, que lo ha entregado todo, que lo ha dado todo por estar bien en esta relación. ¿Listo? Mira, pero en esta relación han habido como demasiados impases, como que hay un desequilibrio. Diría yo, un desequilibrio en el sentido de que hay una de las dos personas que está dando todo, absolutamente todo por esta relación. Y la otra persona no está dando absolutamente nada, diría yo. El trabajo se ha recargado más que todo en uno de ustedes dos. ¿Listo? Mucho trabajo, mucha, no sé, la persona que está dándolo todo se siente realmente cargada, cargada. Mira, si tú estás queriendo confirmar una infidelidad de parte de la persona con la cual tú estás en este preciso momento, es muy seguramente que sí se esté dando. ¿Listo? Tal vez aún no ha recogido las suficientes pruebas, pero ese desgano, esa desmotivación de la persona con la cual tú estés, tiene mucho que ver con esta situación. Vamos a ver ahora qué me desespero a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano con respecto a esta relación. Desafortunadamente viene la ruptura de la relación, acausada precisamente por la infidelidad que se va a descubrir entre ustedes dos. Hay cosecha de lo que ustedes hayan sembrado, ya sea positivo o negativo, hay cosecha. ¿Listo? Recuerda que no siempre se cosecha con la persona con la cual nosotros hemos sembrado en determinado momento. Hay un desequilibrio muy grande en esta relación. Te lo repito nuevamente, si eres tú la persona que está dándolo todo, evalúa muy bien si es un apego emocional que tienes por esta persona y o se trata realmente de amor. ¿Listo? Es como un miedo al abandono el que tiene la persona que lo ha dado todo por esta relación definitivamente. Mira, ya sea que tú sigas con esta persona o no sigas, viene para ti una victoria, un triunfo muy muy grande. Te vas a sentir realmente satisfecho o satisfecha de la decisión que vas a tomar y va a ser una victoria para ti. Una victoria que a ti te va a dar paz, que te va a dar seguridad. ¿Listo? No te digo que dejes o no dejes a esta persona. Ya es tu decisión lo que tú quieras hacer con esta relación, pero cualquier decisión que tú tomes te va a dar paz, te va a dar tranquilidad. Mira, lo que tú habías querido conseguir con este personaje no es tanto como tú tanto habías estado esperando. Al parecer como que vas a hacer un clic, como que vas a tener un despertar en estos días o si ya lo has tenido. Bueno, es totalmente maravilloso de darte cuenta de que tú realmente mereces alguien que esté ahí para ti, que te ayude, que te apoye en todos los aspectos de tu vida y que no solamente seas tú la persona que esté dando, que esté entregando. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales con respecto a esta situación en este día de hoy. Bueno, este mensaje es parte de tu misión de vida. Tendrás buena salud y creará relaciones más saludables que te ayudarán a iniciar en el camino de la sanación. Yo te guío en estos cambios. ¿Listo? Mira, tal vez es lo que te estaba diciendo. Y si aún no despiertas y aún no abres los ojos, es momento de que lo hagas. Entonces, invoca al arcángel Rafael para que te ayude a sanar ese corazón tan bonito que tú tienes y que puedas seguir adelante con tu vida, ya sea que sigas o no sigas con esa persona. Pero yo te garantizo que va a venir para ti un giro de 180 grados definitivamente. En tus sueños vas a tener una revelación muy importante. Es muy posible que sea este sueño el que te va a ayudar a ti a abrir los ojos porque tus guías espirituales al parecer te han estado hablando de muchísimas maneras pero tú como que no has captado aún la situación. No es tu culpa. ¿Listo? Pero todo se da en determinado momento. Te aconsejo que dentro de los seis días siguientes apunte lo que sueñas en un papelito y al cabo de los seis días, lo que tú recuerdes ya, al cabo de los seis días busca en Google o en YouTube el significado de estos sueños y verás que ahí vas a tener un mensaje espectacular para ti y que te va a ayudar muchísimo con esta relación que estás enfrentando en este preciso momento. Bueno, si quieres escribir algo para ti en los comentarios del video, puedes escribir, llega a mi vida la sabiduría, la paz y el amor que siempre he merecido. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Capricornio, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor y los espero en una próxima oportunidad.